Para mostrar una imagen en pantalla o para mostrar imágenes en pantalla tenemos que usar el método render, como ya sabéis porque os comenté anteriormente. Para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero le decimos al batch, que ya sabéis que es la clase que usamos para dibujar cosas en pantalla, que queremos empezar a dibujar cosas, simplemente llamando al método begin. Después aquí metemos todo lo que queramos dibujar por pantalla, que ahora veréis cómo se hace. Y por último le decimos que hemos terminado con una llamada a end. Y cuando llamemos a end, todo lo que le hayamos dicho previamente, después del begin que tiene que dibujar, lo dibujará de golpe para que sea más rápido. Dentro de batch tenemos un método muy importante llamado drop, que sirve para dibujar cosas. Y como veis tenemos un montón de formas de llamar a drop. Tenemos desde métodos cortos como este, hasta este método que impresiona bastante por la cantidad de parámetros que tiene. También tenemos algunos métodos que reciben texturas, y otros métodos que reciben regiones. Ya hablaremos de qué es eso. En este caso me interesa utilizar el método más corto, que es el método que recibe una textura, y que recibe las posiciones X y Y de donde queremos dibujarlo en pantalla. Pero como veis tenemos otras formas de llamar a drop. Podéis decirle las dimensiones, como width y height. Podéis decirle incluso qué escala queréis que tenga, qué rotación debe tener, si queréis que esté girada, con un flip… Es decir, que tenéis un montón de formas de decirle cómo se dibuja, pero en este caso me interesa la más corta, para obtener resultados cuanto antes. Voy a pedirle a MiniJoe que se dibuje en la posición 00, y que haya elegido estos números no es casualidad, y vais a entender ahora por qué. Si yo ejecuto este código en el escritorio, ya os dije que íbamos a usar el escritorio por comodidad, veis que ocurre aquí en primer lugar una cosa bastante rara. Esto ocurre porque antes de grabar este vídeo a posta, he hecho una prueba y he mostrado imágenes en distintos puntos de la pantalla. Voy a cerrar esto antes de que queme mi pantalla o algo por el estilo. Es importante que antes de dibujar cualquier fotograma, limpiemos el buffer de la tarjeta de vídeo. ¿Por qué? Porque he hecho la prueba a posta quitando el dispose, es decir, que los recursos se han quedado en la tarjeta gráfica y no se han liberado. Se ha quedado el buffer de la tarjeta de vídeo ahí sucio, y cuando le he pedido que dibuje se ha visto la imagen en fantasma de lo que había antes en mi anterior prueba. No queréis que ocurra eso, así que tenéis que resolverlo de dos formas. Una disposeando todo lo que queréis dejar de usar para que no se ocurra esto, y otra es limpiando la pantalla antes de dibujar cosas en ella. Y para ello es muy sencillo, tenemos que hacer únicamente una llamada, que es esta, gdx.gl. Gdx es una clase bastante interesante, ya os hablaré de él en otro momento más en detalle, pero esta es la que usamos para controlar nuestro juego, para controlar el audio, los gráficos, la entrada… Y en este caso OpenGL, que es lo que está por debajo de nuestra tarjeta gráfica, y pidiéndole a la tarjeta que se vacíe. ¿Y que se vacíe el qué? Pues que se vacíe el buffer de bits, escribiendo colorBufferBit. Podéis copiar y pegar este código, no le deis mucha vuelta, pero lo importante es decirle a la tarjeta gráfica, oye, vacía todos los colores que tengas en pantalla. En cuanto hacemos esto, queda como la seda, se ve perfectamente bien, y eso es porque si no le pedimos que se vacíe la pantalla, pues se puede quedar sucia y puede ocurrir esto, ¿vale? Y ya veis por qué es importante también liberar recursos para que no pase esto. Pero como veis, la imagen en el 0.0 se representa aquí abajo a la izquierda. Eso es porque libgdx tiene un eje de coordenadas interesante del que es importante hablar. Para libgdx, todos los píxeles en la pantalla tienen una posición, indudablemente. Por ejemplo, la parte inferior izquierda, la parte superior derecha, píxeles como los de cualquier pantalla, básicamente. Y en particular, libgdx tiene el eje de coordenadas empezando en el 0.0, y el 0.0 está ubicado aquí abajo a la izquierda. Las x crecen hacia la derecha, y las y crecen hacia arriba. Es decir, que si yo le pido que la imagen en vez de dibujarme en el 0.0 me la dibuje en el 200.0, como le estoy diciendo x200, la imagen la veréis más a la derecha que antes. Por ejemplo, tal que aquí. Del mismo modo, si yo en vez de decirle 0 verticalmente, le digo 200, la vais a ver más hacia arriba de lo habitual. Por ejemplo, en este caso, la vais a ver subida aquí. Cuanto más arriba se vea, mayor tiene que ser el valor de la y, y cuanto más a la derecha, mayor tiene que ser el valor de la x. ¿Cómo puedo adivinar cuánto mide mi pantalla? Pues vamos a echarle un vistazo a la clase gdx otra vez. Y esto se lo preguntamos al sistema de gráficos realmente. El sistema de gráficos tiene una serie de métodos interesantes que ya detallaremos más posteriormente. Pero uno de ellos, por ejemplo, es get width, que sirve para obtener el ancho de la pantalla, y get height, que sirve para obtener el alto de la pantalla. Por ejemplo, si yo me vengo aquí al create y le digo system.out.println, mi pantalla mide gdx.graphics.getheight, puedo conocer cuánto de grande es la pantalla en la que se está ejecutando el juego. Y esto lo podríamos guardar en variables, por ejemplo, veis que aquí es 640 x 480, y utilizarlo para lo que nos interese. Por ejemplo, yo puedo guardar esto en una variable llamada width, y esto en una variable llamada height.